Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val y hoy voy a contarles sobre mis costumbres o manías de lector. Ok, como manía número uno, definitivamente no leo sinopsis de libros de autores que ya leí y me gustaron. Esto es sencillamente porque me gusta el factor sorpresa totalmente. Entonces a veces las sinopsis están tan mal redactadas, sobre todo cuando el tema va traducido del inglés al español, que te pueden dar un spoiler larguísimo, entonces definitivamente no quiero correr ese riesgo. La manía número dos es que cada libro que leo sí confirmo cuál es su puntaje dentro de la aplicación Goodreads y si el puntaje es menos de 3.5 definitivamente creo que no lo leeré. Como manía número tres, abandono libros que no me gustan. Esto fue algo que me costó muchísimo llegar a este punto. Yo luché por años acerca de estar leyendo un libro y no dejarlo, porque me sentía como una especie de deber moral sobre tener que terminar el libro. Pero después me di cuenta que yo no tengo tiempo infinito y precisamente porque no tengo ese tiempo, debo aprenderlo a valorar un poquito más. Lo que me lleva a la manía número cuatro, que sería que yo no tengo horario de lectura. La mayoría de la gente tiene un horario de lectura que se trata sobre quizás una hora antes de dormir, quizás una hora en la mañana. Yo definitivamente leo cuando consigo el tiempo para hacerlo. A veces puedo leer media hora antes de entrar a trabajar porque quizás llegue más temprano al trabajo y utilice ese tiempo. Puedo utilizar mi media hora de lunch en el trabajo para leer. Puedo llegar a la casa y quizás después de ducharme, cambiarme, agarro 20 minutos, media hora para leer. Pero no se trata de que tengo que hacerlo de manera como bien disciplinar. Lo intenté y definitivamente no funcionó conmigo. Como manía número cinco, si leo un libro en versión digital, porque quizás aquí a Estados Unidos no he llegado, en español, y me gusta muchísimo, haré el sacrificio de gastar lo que sea en el libro, comprarlo por Amazon y que me llegue en físico. Definitivamente yo tengo habilidad por los libros en físico, lo que me lleva quizás a la manía número seis, que se trata que no compro libros de edición bolsillo, a menos que sea estrictamente necesario. No necesariamente tienen que ser libros pastadura, porque entiendo que los libros pastadura pueden ser muy pesados, pueden ser engorrosos, no caben en la cartera todo el tiempo. Pueden ser los paperback, los que son los clásicos de portada de cartón, pero tienen que ser en su tamaño normal, porque de verdad no disfruto para nada leer un libro de bolsillo. Ahora, si es imposible que no lo consiga, porque evidentemente a lo mejor no llega aquí, nunca lo mandan, lo que sea, pues entonces compraré edición de bolsillo. Como manía número siete, tengo montones de marcapáginas. Tengo marcapáginas que me han traído de viaje, amigas. Tengo marcapáginas que me compré cuando yo viajo a algún lugar y es un sitio emblemático. Tengo hasta paquetes de marcapáginas que los venden aquí en Dollar Tree, que son 50 marcapáginas por un dólar, y no los uso. No hay manera. Como manía número ocho, soy de verdad esa gente súper pesada que siempre dice, el libro fue mejor que la película. Cuando estamos en una conversación y varias personas están comentando acerca de una película que vieron, o soy de esas que dicen, ah, eso es un libro, tienen que leerlo. Yo sé que para la gente que no lee esto suele ser como bien pesado, pero es algo inevitable. Si de verdad yo pienso que el libro fue mejor de la película, tengo que compartirlo. O sea, a lo mejor puedo cambiar la vida de alguien invitándolo a leer. Y al mismo tiempo, no veo películas de libros que aún no he leído, porque si lo llego a hacer, pierdo el interés por completo del libro. Así quiera leer el libro como loca. De hecho, creo que el mejor ejemplo de esto es un libro que me compré hace poco que se llama Locos, Ricos y Asiáticos, que todo el mundo habla maravillas del libro. Pero yo, sin querer, sin planificarlo, porque honestamente no fue algo planificado, estaba la película ya montada en HBO. Mi esposo me dijo, vamos a verla, que me han dicho que esta película es muy buena. La empezamos a ver, e inmediatamente me doy cuenta que es más o menos el mismo argumento del que había escuchado sobre el libro. Y dije, no puede ser, yo acabo de comprar este libro. Me dice, no importa, cuando termines de ver la película, pues en algún momento empiezas el libro. Pero sé que eso no va a pasar. Pierdo el interés por completo, porque siento como que estoy leyendo dos veces el mismo libro. Y para que eso pase, el libro me tuvo que haber gustado muchísimo. Yo puedo hacer la lectura, pero definitivamente tiene que ser de algo que me haya encantado. Como manía número 10, yo no presto libros. Yo aprendí con el tiempo que la gente no te regresa los libros que le prestas. O peor aún, te los regresan rayados, los libros, rotos, con las puntas nobladas, arrugados. Yo soy extremadamente maniática con eso. Honestamente prefiero que si me comentas de un libro que tú quieres leer, que estás súper interesado, o si vas a mi casa y a lo mejor ves un libro y me preguntas qué tal, y yo te cuento más o menos de qué se trata, y tú quieres leerlo, prefiero regalártelo. Como manía número 11, yo leo los libros que van de acuerdo a la estación del año. Es decir, jamás voy a leerte un libro que habla de Navidad en mayo. Jamás voy a leerte un libro que se desarrolla en el verano en diciembre. Porque sencillamente me parece una locura. Es algo que no puedo. De hecho, hubo un libro que yo empecé a leer, que no tenía, ahorita no puedo recordar qué libro es, pero recuerdo que no tenía la más remota idea de que se desarrollara en diciembre. Pues porque hice aquello de no leer la sinopsis. Y de verdad, ni el nombre ni la portada del libro sugerían que tuviera algo que ver con Navidad. ¿Cuál es mi sorpresa? Me compré el libro en junio, el libro llega aquí en junio, es un libro súper económico, lo compro, lo empiezo a leer e inmediatamente me doy cuenta. O sea, tenía como unas 20 páginas. Que el libro empieza el 22 de diciembre y que todo gira alrededor de la Navidad. Mi nivel de frustración fue terrible, de tal manera que lo cerré y esperé que llegara Navidad para poderlo terminar. Mi manía número 12 es, esto es algo muy común, estoy segurísima que esto es algo súper común. Yo he dejado de ir a sitios por quedarme leyendo. La mayoría de las veces ni siquiera invento una excusa, sencillamente digo, mira, no puedo y punto, porque prefiero quedarme en mi casa leyendo un libro a asistir a un cumpleaños, a una reunión, a una salida, a una cena. Si el libro está muy bueno, sencillamente pues, yo establezco prioridades. Y si mi prioridad es leer, no lo voy a dudar ni por un segundo. Como manía número 13, yo siento ansiedad si no estoy leyendo algún libro. Yo creo que obviamente va ligado a que yo casi no veo televisión. Honestamente, yo prácticamente no veo televisión. Veo series bien específicas que son de Netflix o de HBO y ni siquiera soy de esas personas que se tira maratones de cuatro y cinco capítulos. Yo veo un capítulo y puedo esperar tres y cuatro días para ver el siguiente capítulo. En cambio, con la lectura, me sucede lo que a la gente le suele suceder con una serie de televisión, con una película, con un show, que es que sencillamente tienen que estar constantemente apegados a una lectura. Como manía número 14, les cuento que yo he engañado de cierta manera a una persona para que le dé un libro. ¿De qué manera lo hago? Le cuento que fue una película. Muchísimas veces, porque estoy segura que a algunos de ustedes les ha pasado. Están en una reunión entre amigos, entre familia, algún cumpleaños y siempre surge el tema de alguna película que está de moda. La gente empieza a conversar sobre esa película, alguien habla sobre sus géneros favoritos de película y pues obviamente empiezan las recomendaciones. Pues como tampoco veo mucha televisión, aunque me encanta el cine, ¿ok? Siempre se me ocurre algún libro que leí que puede ser de la misma temática, del mismo género y siento la necesidad inminente de recomendarla. Pero lo que muchas veces he hecho es que cuento el argumento, hablo sobre el género de qué se trata, los meto dentro de la historia, obviamente sin contarles el final y sin darles mayores spoilers y después les digo que no es una película sino un libro. Y finalmente, como manía número 15, algunas veces he retrasado finalizar un libro precisamente porque no quiero salir de ese mundo o de esa historia. No me ha pasado mucho, ¿ok? Me ha pasado, yo diría que en momentos bien específicos, ahorita los únicos libros que se me vienen a la cabeza son los de Una Corte de Rosas y Espinas. Yo estaba tan metida en la historia, estaba tan enamorada de los personajes que de verdad no quería que se acabaran. Entonces, retrasé muchísimo finalizar el tercer libro pues porque quería seguir ahí. Obviamente, la felicidad es cubrir que venía un libro 3.5 y que obviamente van a venir el libro 4 y el libro 5 que aunque no tienen los mismos protagonistas, giran el mismo mundo y esos protagonistas van a aparecer, pues fue una noticia maravillosa. Y bueno, mi gente, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Recuerden, por favor, suscribirse. Recuerden seguirme por mis redes sociales. Mis redes sociales me encuentran como arroba leyendo romance y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.